Un nuevo video de Youtube Como podrán ver estamos con Rafiki Vete Rafiki ¿Qué estás haciendo? Un video de Youtube Vamos Súbete No hay otro carro Voy a coger otro carro Voy a coger otro carro que está acá No me quita mucha vida No me lo aplico No me lo aplico No me lo aplico En el caso Vamos Va a quitar La barri Ven, 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 Rafiki Hay cosas, ven, corre, corre Vámonos a pie Sí, no, ya yo voy corriendo Tengo grosa del llano Sí No ves personas Ah, veo uno, veo uno, veo uno Ahí está la monster Hasta allá Ahí es donde está la monster Son dos, son dos Son dos Ven acá, que carajo No, no, no Tengo uno atrás que nos está dando plomo Atrás Ah, hueco, verca Ah, hueco, ya me dieron La pared club Vamos por la pared club, rápido Verca Me bajé a uno No, no, ya lo reyeron No, man Yo te la iba a poner No, no, yo te la iba a poner Pero Se la supieron Matarme primero No, no, no era atrás Yo voy a caer en el techo de Factory Yo voy a caer en el techo de Factory Arriba Fiqui No, no, ya lo reyeron No, no, ya lo reyeron 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 No, ya lo reyeron